Hoy estamos aquí en la Comuna 4 cumpliendo la invitación de la linda iniciativa que tiene este grupo de jóvenes de la Barra del Sur de Nacional en nuestro distrito, en donde realizaron diferentes actividades, como pueden ver atrás, la iniciativa de traer un barbero que pudiera realizarle cortes a los niños de bajos recursos de esta población. Ellos mismos elaboraron sus cometas, el movimiento de mujeres participó con refrigerios y paletas, esto uniendo fuerzas para realizar un tejido social que nos ayude a transformar territorios y a que nuestros niños sean felices y que podamos crear un tejido social en donde ellos sean el futuro de este distrito y que puedan ver el fútbol no solo como la guerra entre camisetas, sino como una actividad de recreación, de compartir y de transformar sociedad.